Hola amigos de Youtube ¿Cómo están? En vídeos anteriores observamos a los jefes descontinuados y que aún se encuentran en los archivos del juego. En esta ocasión veremos las armas que nunca salieron a la luz en este espectacular juego. Recalco que estas armas y power ups, es decir, los charms, que veremos se encuentran aún dentro de los archivos del juego y pueden ser usadas mediante el mod que les dejaré en la descripción del vídeo. Sin más preámbulos, comencemos. En el primer puesto tenemos el arma llamada Chaser. Pero no la tenemos como comúnmente la vemos, sino en su versión original, esta al ser disparada lanzaba las típicas estrellas verdes hacia arriba, una por una. Teníamos que disparar constantemente presionando una y otra vez para que estas sean disparadas, teníamos que apuntar bien al enemigo para que estas cayeran encima de él para así provocarles daño. Esta arma agregaba más dificultad al juego de la que tenía en la fase beta. Ya que teníamos que calcular bien la distancia del enemigo. Además el ataque super era algo feo en aspecto visual, consistía que al apretar la letra B, para sacar el super, esta arma lanzaba una estrella verde un poco más grande hacia el suelo quedándose ahí hasta que un enemigo venga y la toque para que esta estalle. Las razones de su cambio se deben a que la forma de disparo al igual que la invocación del super, eran algo irracionales, y con un aspecto visual a mi parecer algo feo a la hora de jugar con esta arma. No hay mucha información sobre su cambio repentino. A continuación les dejaré un vídeo para que se enteren de que consistía esta arma en su primera fase. ¡Eto uno! ¡Eto uno! ¡Gracias! ¡Gracias! La primera consistía en disparar 3 disparos seguidos a la vez. Esta claramente era la fase temprana del arma, Peace Shooter. Que es la arma común e inicial que tenemos al iniciar el juego. La razón por la que fue quitada es obvia, facilitaba demasiado el juego y lo más probable es que hacía el doble de daño que la original actual. O tal vez tenían el mismo daño. La segunda arma es algo extraña, a mi parecer esta no fue terminado por completo. Consistía en lanzar bolas rojas de un tamaño relativamente pequeño. Cuando lanzábamos el super hacia el enemigo, disparábamos una bola roja más grande, que al chocarse hacia una bola roja muy enorme, y se podía notar un muy mal recorte, lo cual me hace pensar que no fue terminada por completo. A continuación un vídeo de las dos armas siendo usadas en un nivel. ¡Gracias! 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 En este puesto tenemos a uno que sin duda alguna debió de estar en el juego, con una excelente animación y excelente plan de ataque, les presento al Plane Laser. Esta arma fue removida porque agregaba más facilidad a la hora de luchar con los jefes aéreos como Gilda Vergo el pájaro. Esta arma nos acompañaría en nuestros combates aéreos con estos dos jefes mencionados. Disparaba un láser azul como arma principal, y un super que lanzaba más de 10 lásers a la vez el cual hacían el doble, o más de daño al enemigo. Si nos percatamos este láser que tenemos como arma principal en el juego, el cual es llamado Piss Shooter, esta arma sería llamada Plane Laser, es posible jugar con esta arma y la avioneta con cualquier jefe aéreo desde el menú de mods que tengo instalado en el juego. Como dije en vídeos anteriores, estos jefes y armas se encuentran ocultos en los archivos del juego y es posible jugar con ellos a través del mod para abrir menús y seleccionar niveles dentro del juego. A continuación un vídeo de esta arma aérea. Sin duda uno de mis favoritos. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo más probable es que al momento de usarla, el Faro de Barbero que sale de la cabeza de Kupgeara empezaría a girar rápidamente haciendo daño al momento de chocar con el enemigo. Como podemos ver en la imagen, se nos muestra un gupile grande siendo derrotado con este ataque. Sería un ataque recto, en el cual tendríamos que apuntar hacia el enemigo o enemigos perfectamente. Como pueden observar, el fondo incluso cambiaría al momento de realizar este ataque a los colores del Faro de Barbería que salen de la cabeza de Kupgeara dándole un efecto más colorido y a la vez más familiarizado con el ataque. Otra cosa que podemos notar es que es la versión beta del juego en donde lo más probable es que hayan dos gupies legrande como mostré en el vídeo anterior de los jefes ocultos. Y con esta arma final finalizamos el vídeo. Por cierto si quieren saber más sobre este gupile grande te dejaré en la descripción los vídeos de los jefes ocultos en el juego. Por cierto, el próximo vídeo será un tutorial de cómo jugar con estas armas y jefes. Y bueno amigos, esas han sido todas las armas descontinuadas de Kupgeat. Les recuerdo que se pueden jugar con todas estas armas con el mod que les dejaré en la descripción del vídeo. Si no saben usarlo o instalarlo, en el próximo vídeo les enseñaré cómo instalarlo y usarlo para jugar con los jefes ocultos al igual que con estas armas que acabamos de ver. Aprovechando el final del vídeo, ya somos más de 900 personas suscritas a este canal, les quiero agradecer a todos por su gran apoyo en los últimos vídeos, aunque hubo gente que me corrigió en algunos aspectos del juego en anteriores vídeos, lo cual agradezco de corazón que me lo comenten ya que así puedo corregir mis errores y hacer mis investigaciones más a fondo para que no queden mal informados. Muchísimas gracias a estas mil personas suscritas al canal, espero y lleguemos a más, lamento usar el locuendo para estos vídeos. Y por último un saludo para las siguientes personas que dejaron un comentario en vídeos anteriores, Muchísimas gracias y hasta la próxima, no olvides suscribirte para los próximos vídeos de Cubgea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!